Estamos en Sudáfrica Este sol está impresionante, nunca había visto uno así Lástima que no se puede tomar desde aquí Pero, esto es... ¡Wow! Otra vez, dame otra vez esta es la cabanita ese es el carro que rentó el flow y aquí esta es la cabanita y para acá están los baños todo está cercado todo todo para que no se metan los animales allá está una alberca ahorita son las 4 de la mañana y ya está el sol a todo lo que da y para acá están los baños pero no voy a poder tomar oído pero creo que alguien se está bañando aquí están los baños este es para bañarse este es como todo comunitario yo no estoy impuesta pero aquí en estos lugares por lo general si no te encuentras los baños adentro y en la noche ha estado oscuro oscuro así que tendré que buscar una gaviota los que saben que es gaviota me entenderán y aquí estamos nosotros que bonito es y son muchos muchos zebras y esa la baby la baby la baby la baby so un zebrastreifen ha 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 h 正o esto es mejor bien ¿es? sí aquí lo que encontramos Unos rinocerontes ¿Qué tienes ahí atrás? ¿Eh? ¡Jirafa! ¡A ver! ¿Yo puedo hacer de aquí? ¿Y o? ¿The fiesta? Sí Espero que no venga para acá Ah, pues ahí viene No, antes te paró las orejas Ahorita vimos, bueno, estaban unos leopardos Pero no los pudimos ver porque estaban muy lejos Y un león Y también están muy lejos de encontrarlos Es muy difícil Y ahora estamos viendo estas jirafas Son todos Dos jirafas Dos de las pequeñas Sí, la bluja, sí Wow, hermoso, ¿no? hermoso el elefante Muy bonito Aquí están las reglas del campo En palabras Dice que tú estás aquí Con tu propio riesgo Que La velocidad Tiene que ir de 50 A 40 Y que no lees Comida a los animales Que todas las armas deben de estar declaradas Y ahí pones las llaves Cuando te vas Porque muchos salen muy temprano Y la recepción No está abierta todavía Esta es la recepción Ya de ahí ya no puedes salir O sea, ni a caminar, ¿no? Aquí está el flow Con las llenas Atrás de él Picture? Ya, I have Alguien viene Muy grandotón Oh, es big Esas como rocas Que están ahí No son rocas Son hipopótamos Tiene un pajarito Wow, ¿eh? Es demasiado rato Adivinen qué anda por aquí Está un elefantón Está un elefante Sí Sí Wow ¡Hola, familia! ¡Hola, familia! ¡Hola, familia! ¡Hola, Lucy! ¡Hola,inations! ¡Hola, Development! ¿Qué es lo que está ahí, ver? ¿Qué es lo que está ahí, ver? ¡Es un león! ¡Es un león a la perda! ¡Oh, we're so lucky! ¡Wow! ¡Es realmente un león! ¡No creo que esto! ¡Es un león a la cámara! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡Muchos! ¡No! 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 No! en medio de la calle las tres y ahora da ist drei giraffen bei uns auf der straße das muss man sich mal vorstellen bueno pues acabamos de llegar ahí esto que ven ahí son los baños y pues el cuarto está acá que es una carpa es una carpa allá anda el flow esto que se escucha son animales pero aquí los animales peligrosos no pueden entrar, está todo cercado con cerca eléctrica igual como la de ayer pues tiene para hacer tu barbecue si quieres hacer carne asada y luego para acá está el río un río y aquí está el flow este es un refrigerador esta es la carpa aquí vamos a cenar ahorita porque aquí no hay restaurantes entonces vamos a cenar unos sándwiches que compramos y el cuarto es este aquí el flow ya juntó las camas por supuesto está más grande que el de ayer hay un abanico un abanico un closet un closetcito que tiene su caja fuerte y si necesitas más sábanas o lo que necesites pues ahí pues esta va a ser nuestra morada por esta noche escuchan todos esos sonidos pues ahí por ahí está un río y eso va a ser mi música de toda la noche aquí está el flow está preparando lo de mañana hola hola no soy no soy hipotropanos hipopótamo hipotopano no soy hipotopano hipopopótamo 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 no soy no no Mensch die frühe Giraffe fängt den Busch oder wie ich dachte immer 5 uhr 38 der frühe Vogel fängt den Wurm aber scheinbar auch die frühe Giraffe ist unterwegs x x